Mejores 10 clanes oscuros de la semana anterior Os digo desde la perspectiva de alguien que lo ha vivido desde fuera Ya sabéis que yo dentro del clan Diablo Next soy uno más Participo con ellos porque son gente que sé que juega Y que se lo toma en serio Y que van un montón de gente a las guerras y demás Pero que yo no mando, ni yo tomo decisiones, ni nada de eso Eso es lo primero que quiero que quede claro Resulta que obviamente los líderes de cada clan Pues entre ellos tienen sus charlas, hacen sus estrategias Algunos crean alianzas, otros no se alían y van a lo que salga ¿Por qué? Porque precisamente resulta que cuando un clan se hace inmortal Puede escoger a dos clanes aliados y hacerlos inmortales a ellos también ¿Vale? Es decir, en este caso Chaos es el clan que en esta ocasión ha quedado como el clan campeón Ellos son los inmortales y ellos han tenido a dos aliados a los que pueden hacer inmortales Es decir, el líder de Chaos dice Este clan y este clan son mis aliados y los quiero de inmortales conmigo ¿De acuerdo? Internamente y de manera privada Los líderes de los clanes hacen sus estrategias, hacen sus alianzas, hacen unos tratos y demás Yo no me voy a meter en detalles de capturas de pantalla En detalles de conversaciones Muchas conversaciones han sido por voz en vez de por escrito Así que todos los que quieran ese tipo de detalles podéis ir al canal de Frodo Bolson Que es en este caso el líder del clan Diablo Next Donde él os lo cuenta ahí con pelos y señales Con capturas de pantalla de Discord, de conversaciones, etcétera, etcétera Y además tiene fijado en el primer comentario las respuestas y toda la conversación entre el líder del otro clan Que de hecho podemos verlo, ¿vale? O sea, no voy a poner encuestas Depende de lo que se mueva el chat Ahora nos metemos en directo en su YouTube y vemos las respuestas del uno al otro, ¿vale? Pero antes quiero que entendáis la situación Resulta que nuestro líder de nuestro clan, Frodo Bolson Había llegado a un acuerdo con Chaos Para que si Diablo Next ganaba, hacía a Chaos inmortal y viceversa Es decir, que si Chaos ganaba, ellos iban a hacer a Diablo Next clan aliado como clan inmortal, ¿vale? Durante la batalla, por lo que parece, esa alianza se deshace Alegando el líder de Chaos que Diablo Next ha protegido al clan España Frodo ha subido la batalla completa y se puede ver la batalla completa Que ellos en ningún momento defienden al clan España De hecho, es el clan España el que los mata a Diablo Next, ¿vale? Simplemente por ubicación en la batalla Ellos se habían quedado en una tierra de nadie La batalla final la juegan tres de cada clan Tres hombres de Chaos, tres hombres de la sal, tres de España V2, tres de Legend, tres de Diablo Next, tres de España y así, ¿vale? Pues curiosamente, en la esquina donde estaba Chaos Ya había nueve personas que no se mataban entre sí O sea, que en teoría, si Diablo Next era un aliado Aquí había tres, aquí había tres Otros tres de otro aliado y sobraban tres ¿Por qué no se estaban matando ahí? Nadie lo sabe Pasa una cosa, el propio lore del juego te dice que los clanes de sombras están ahí Porque cuando uno llega al poder como inmortal Se le sube la... la bilirubina, ¿no? Como decía aquel genio Y como que el poder corrompe Y en este caso ni siquiera habían tomado posesión Cuando ya se vieron campeones y fueron corruptos Ya os digo que esto es la versión que da Frodo Que la podéis ver en su stream Ahora os voy a poner aquí, si puedo, os pongo en stream y en vídeo Porque ha subido un vídeo hoy Os voy a poner su canal, ¿vale? O si queréis, os pongo directamente el link al vídeo Voy a buscarlo aquí un momento Aquí lo tengo Pero esto es... ojo Esto es para luego, ¿eh? Esto os lo copiáis, os lo pegáis Nadie se vaya de aquí Porque lo vamos a poner aquí en pantalla, ¿vale? Esto es para luego Pero quiero que lo tengáis Aquí, ¡bom! Lo tenemos La promoción Frodo Bolsón Aquí lo tenéis, ¿vale? Para quien lo quiera buscar Os pongo aquí el enlace al vídeo directo Para luego, ¿eh? Ojo, para luego Mucho ojo Nadie se vaya de aquí ahora mismo Os ruedan cabezas, ¿eh? No vamos a ver el vídeo completo Obviamente son 20 minutos Si queréis la versión de Frodo Obviamente es traición a ojos De la versión que estamos viendo Supongo Y no la he visto Y la veré Porque ya me interesa Porque ya esto es como una telenovela Que ya a mí me tiene intrigado Qué es lo que habrá pasado por los otros lados Lo veré, ¿vale? Pero a raíz de esta traición A mí me surgen unas cosas muy graciosas Y me parece que se le dan muchísima vida Ya no al juego Sino al servidor en concreto, ¿vale? Al servidor en concreto En el minuto 1 de subir el vídeo Hay un comentario del líder del otro equipo Sube todas las capturas o las subiré yo ¿Sabes? Como, no sé Como si pudieras tú ocultar las cosas O sea, me parecería muy loco Que yo fuera a subir una captura de Discord Y recortase la parte que no me conviene Cuando sé que la otra persona Tiene la misma conversación Esto empieza a parecer Telecinco Bueno, un poco, un poco Un poco, un poco Pero me vais a dejar Porque me ha hecho mucha gracia Que no habíamos salido De la polémica del Pay2Win Cuando nos hemos metido en otra No, porque ahora resulta que el Pay2Win Se hace por Bizum Es decir, ¿de cuánto ha sido el Bizum Para que se consume esta traición? ¿Ahora el Pay2Win se hace Fuera del juego y no dentro del juego? El caso es que tenéis un hilo de respuesta Si vas a poner la Convert entera Manda Twitch para verlo Me encanta la gente aquí Motivaísima Que está deseando que haya un chiringuito de santuario Yo me ofrezco a ser el Josep Pedrerol Me pega más Cristóbal Soria Pero yo me ofrezco a ser Pedrerol Eso lo vamos a dejar Bueno, el caso Ahí tenéis toda la polémica Yo he leído las conversaciones Y por las conversaciones que he leído Me queda bastante claro Que la versión de Frodo Es tal cual se está contando No sé si hay alguien por aquí Que tenga conocimiento De si el otro chaval hace stream Si el otro chaval ha puesto algún vídeo En algún sitio para verlo Porque os digo que me interesaría saberlo Si lo sabéis Y estáis viendo el directo en diferido Me lo ponéis por abajo Que yo vaya a verlo Que me entere Porque hombre Siempre está bien conocer Las dos partes de una misma historia ¿Vale? Que normalmente suelen diferir muchísimo Pero ya os digo Que conociendo a Frodo La trayectoria que lleva Frodo Y el contenido que ha estado haciendo Que nunca se mete en polémicas Y demás Me extraña mucho Que por primera vez Se meta en una polémica Con algo en lo que no lleva razón ¿Vale? Y de hecho Las pruebas que da Son las que dan De hecho Voy a buscar Esto es lo único que voy a buscar en el vídeo Porque me ha hecho mucha gracia también ¿Vale? Supongo que tendría que tapar nombres y demás Pero como Frodo lo ha subido sin tapar Pues no tiene mucho sentido ¿Vale? Que yo los tape ahora Si pongo esto en pantalla completa Aquí Mira Me muevo aquí Esto es Frodo Y esto es el líder del otro clan Despidiéndose De él De una conversación De Discord Con alguien Que entiendo que no conoce de nada Más allá del juego Y me voy a acercar al micro ahora Me voy a acercar al micro ahora Porque Si no Mi novia se entera Pero Mi novia Es menos cariñosa conmigo Después de 12 años de relación A la hora de despedirse Ya te digo Que ni corazoncito Ni hostia Mira, mira Me voy a empezar a poner celoso O peor O peor Cuando me ponga el corazón Me voy a olear algo raro Se viene la traición Hermano ¿Ahora qué hago? Ahora cuando me ponga un corazón No duermo Se me acaba de caer el mundo encima En directo Oh, qué raya era No, no, no Quitamos esto Quitamos esto Porque si no No duermo De verdad que no duermo Voy a terminar durmiendo en el sofá Ojo, lo tengo aquí atrás Mira, mira Lo tengo preparado Lo tengo aquí preparado Lo tengo a mano Porque Suele pasar Suele pasar En fin, gente Fíjate Como Frodo Le está diciendo Trucos Le está mandando Clips De consejos Para la guerra Y demás Me hace mucha gracia Frodo Aquí Esto si va dirigido a ti Frodo Desde el cariño que te tengo Le dice Mira este clip Y le dice El chaval ¿De quién? Y le pone De no sé quién O sea, de letras japonesas Y pone No sé quién es Hermano Ponme de un streamer japonés O sea Frodo sí que controla un montón El tema de Japón Y demás Entonces para él a lo mejor Es normal Pero Johnny Aunque me lleve un día Investigando con traductores Cuáles son estas letras Voy a encontrar ese streamer ¿Vale? Pero él se lo pone Es este Y el otro dice No sé quién es Es buenísimo, tío Es buenísimo En fin El caso, gente Es que Después de toda esta polémica Chao es el clan inmortal Y tiene dos aliados Que creo que son Si mi memoria no me falla Be of Light Y La Sal ¿Vale? Creo que esos dos Son los dos clanes aliados Entonces Ellos como inmortales ahora Tienen acceso A unas pocas desventajas Entre ellas Pues Más Pueden comprar más cosas aquí Mira, ¿veis? Ahí veis como ellos Están aquí en su En su trono Ahora pasan mucho tiempo aquí ¿Vale? Tienen muchas cosas más Que comprar aquí en el mercader de ases Tienen acceso a todo esto Y demás O sea Ser inmortal En este juego El diablo inmortal Pues es una parte importante Y te hace progresar bastante ¿Vale? Aquí lo veis con su nombre En amarillito Aquí lo tenéis también No sé cómo se llama Dentro del juego El El personaje del líder Revisa el mural Aparecen aquí ahora también En el mural Puede ser, ¿no? Mural del honor Podríamos poner Según la versión Mural del dudoso honor Hasta ahora Mira, 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 mira Mira, mira Mira qué vacilón Muy bonito Pero mira Se está pudriendo por dentro Esto supongo que lo hace él ¿No? Ojo Es que quiero ver Quiero ver Es verdad que puedo ver aquí Un comentario que han puesto Es que ellos han puesto un comentario Como que La grandeza de un líder No depende del tamaño de su cartera Algo así Y te encuentras que Uno de los que ha hecho Porque él En el vídeo de la guerra Se ve como él Está palmado en el suelo Derrotado total Y este hombre de aquí Que como veis con esas alitas Tiene una cartera Del tamaño de mi cabeza Mínimo Que no lo critico Ojo Que si te lo quieres gastar Ole tú Sin problema Pero es que estas alas ya Te están delatando Que tienes una cartera Del tamaño de mi cabeza Que no es pequeña Que tú vengas a poner En el discurso tuyo De inmortal De que hemos llegado De que Da igual lo que te gaste en el juego No De eso no depende Nuestra grandeza Si todavía lo hubieras ganado tú Y tú fueras free to play Y te has sacado el rabo Como por ejemplo El Gudijo Totalmente Pero a ver si me entendéis Lo que quiero decir ¿Sabes? Me parece una absoluta locura Que Gudijo es el número uno en PvP Es el inmortal de su servidor Y todo ello Lo hace Habiendo gastado cero Vale Ahí tú si puedes decir Mira Sin gastarme ni un duro Aquí estoy Aquí manda mi ¿Sabes? Pero hermano Yo que sé Si has ganado Has ganado Ole tú ¿Sabes? O sea Eso demuestra más implicación Sobre el juego Perfecto Si tú estás dispuesto A hacer lo que sea Por ser inmortal Habrá gente que no Pero no digas encima Que Ah no Yo es que De eso no depende Si depende hermano Si depende Sobre todo cuando te ha carrileado él Porque tú lo has palmado Y yo estoy atacando aquí De manera gratuita Pero por lo que yo he visto En la guerra No conozco al chaval ni nada A lo mejor ahora el chaval Me viene y me hace Y me dice Tomas prueba Del crimen Y me calla la boca Y puede ser Y yo vendré aquí Y diré Mira señores Mis disculpas He quedado de bocaza Pero lo dudo Lo dudo Me encantaría ver Donde puedo ver eso Porque me gustaría Enseñaros el mensaje No sé si está en la bandera Alguien lo sabe Armate un clan Y déjate Puede ser Puede ser Ojo que no se descarta Que hagamos algo gordo Pero hay que plantearlo bien Porque Una traición De semejante magnitud Requiere una respuesta De magnitudes proporcionales Pero Me gustaría leer eso Tío Me gustaría Veis Beyond Light También es otro Veis que Beyond Light También está aquí Como en el nombre en amarillo Eh Como veo Como veo Como veo Como veo Como veo Los quiero ver Pero no me dejan verlo Muro del honor Vamos a entrar otra vez aquí A ver Si por aquí está En algún lado oculto Y si clico en él O algo A ver Líder inmortal Crónica Fundadores Ah Lo ha cambiado Lo ha cambiado Lo ha cambiado Ah Qué grande Qué grande Lo ha cambiado Loco Aquí yace la historia De Viren El traidor A ver Escucha Punto para Viren El traidor Punto para Viren El traidor Pero ahora vamos Ahora que lo ha cambiado Vamos a buscar Qué es lo que tenía puesto antes Amado por sus camaradas Odiado por su enemigo Y difamado por los que un día Ansearon hacerse con el poder De la cuchara única Sin éxito alguno Ojo Viren Buen punto aquí Buen punto aquí Me ha hecho gracia Pero vamos a buscar Qué es lo que has puesto realmente Vamos a buscar Qué es lo que habías puesto En un primer momento A ver Así está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Grande 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 Es brutal Es brutal Es brutal Las declaraciones Estas No la de antes La de antes es graciosa Pero esta es brutal Supuestamente Cuando Le dijo a todo el mundo En un momento Que fueran A por España Todos a por España O algo así Cuenta Frodo Dice Todos a por España Y claro El mismo dijo Todos a por España Y se fue a la esquina contraria A donde estaba España O sea Ahí como diciendo Matadlos vosotros Que ya yo luego Arraso con los que quedéis ¿Sabes lo que te digo? En fin A mí me cuadra La historia que cuenta Frodo Investigaré A ver si encuentro Por algún lado La de este señor Ahora Esta declaración Tendría que no dejarte Cambiarla Tío Se supone que es una piedra Se supone que es una piedra Se supone que tú La grabas ahí Y eso se queda ahí Y no la puedes cambiar Hasta que pase la siguiente semana Y la siguiente semana Pones otra Pero ya la ha quitado Pero aquí lo tenemos Inmortalizado Grande Frodo Esto ha sido un puntazo También Simplemente brutal El lore de tu server Total eh Pero es que Esto da un montón de vida Al juego ahora Porque claro Yo ahora tengo Muchas más ganas De jugar Para ver que pasa O sea Es decir Ahora que Porque claro Ahora para derrocarlos Para derrocarlos a ellos Los clanes de las sombras Tienen que volver A juntar 160.000 puntos Aquí Tienen que llegar A la fase de enfrentamiento Y cuando lleguen A la fase de enfrentamiento Vuelve a haber Un Rito del exilio En el que Todos los clanes de las sombras Nos enfrentamos A los inmortales Y si los matamos Se vuelve A ver un Todos contra todos Entre los clanes de las sombras Para hacerse con ese puesto Es decir Tengo que hacer lo posible Para que este 160.000 Llegue lo antes posible Porque claro Esto normalmente Se tarda dos semanas Cuanto más clanes de las sombras Haya mejor Más rápido Pero entre todos Los clanes de las sombras Se tardó unas dos semanas Tened en cuenta Que ahora Vamos a tardar Más Porque hay tres De los clanes más potentes En teoría Que no están Participando Viren amenazó Con que subiría Un vídeo Y bla 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 Y Frodo le respondió Hazlo Incluso dejó el vídeo Anexado en el texto Y Viren se quedó callado No huele un poco raro Aquí No, no, no No he sido yo No he sido yo No he sido yo Que hay por ahí Un En definitiva Gente Hay unas ganas brutales De que se hagan Cuanto más clanes De las sombras Mejor Todo el que esté ahí Que esté indeciso Que no sé si jugar Si no Rápido Todo el mundo Afara Todo el mundo Hacerse sombra Y todo el mundo Hace actividades De sombra Para llevar Este punto Lo más rápido posible A 160.000 Para que tengamos Otra guerra Y sepamos Cuál es el siguiente capítulo Del lore del server Como han dicho por ahí Y sepamos 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 Gracias.